Estamos aquí en un salario directo, directo a las pulgas. Vamos desde Matamoro, porque es un salario especial. Y es la gente desde Matamoro. ¿Puesta ya por nosotros? Puesta ya por nosotros, porque ya pagamos. Pero en realidad este camión sobra solo dos cincuenta. Por eso estamos experimentando, para comprobar que los camiones que sobran más barato son los que más llegan rápidos. Pues acabamos de subir y vean en dónde vamos. Es rapidísimo. Llevamos en el salario de Torreón, ya casi llegando a Gómez. Ay no mames, me ya se pasó entonces. Estamos experimentando la masa de la cerímetro, volumen, tiempo y... No, güey, eso va a ser lo que va a ser. Para saber cuánto tiempo haces. Para saber cuánto tiempo hacemos desde Matamoros hasta la pulga de Torreón. Ya quise porque hicimos un experimento para meterle a este camión, sale directo, un motor de avión. Lo cual está bien rápido. Ay, es verdad. A ver. Este, iremos a los edificios de Matamoros. Ya, ya tenemos que bajarnos. Adiós. Llegamos, llegamos. ¿Por dónde? Por allá. Tengo que parar. ¿Saluda? Hola, y seamos contentos. Se mueve. Se mueve. Se puede, se puede. Se puede. Saludad. Saludad.